Hola, dejamos invitados a todos para que vengan a apoyar en la fiesta navideña a Santa Cruz este sábado contra Cauquenes a la 8. Los esperamos, eran grandes sorpresas y recordad que los niños menores de 13 años entran gratis al estadio con un adulto acompañado. ¡Vamos Santa Cruz! ¡Suscríbete al canal!